Hace pocas horas, el TC eliminó mi candidatura a presidencia. Esto de la forma más burda y aberrante posible. Si ciertos adversarios piensan que recurriendo a artimañas fuera del estricto derecho me van a detener a mí o a mi equipo, no nos conocen. Así que le vamos a pelear. Con todo. Aún así, los hechos de ayer me hicieron pensar. Estamos frente a una dictadura en ciernes. Y la única forma honesta de combatir estas ínfulas dictatoriales es con más democracia. Democracia pura y directa. Así que, señores, pese a que pelearemos mi candidatura, invito a todos los ecuatorianos incorruptibles, camelladores, guerreros, patriotas, que sepan, dentro de sí, hasta el último hueso, que tienen lo que se necesita para rescatar a nuestro Ecuador a postularse para ser candidatos a la presidencia con Suma 23. Tendremos las primarias más abiertas, más transparentes de la historia, donde todo ecuatoriano tendrá derecho a elegir y a ser elegido. Y así, enseñarle a este gobierno y al TC el verdadero significado de la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!